¡Aplausos! 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 Vete a tocar bien poco, vete a mi mujer en prisión, porque mató lo que a ti, se va a gastar la pensión. Mi amigo vino por reyes, que tenéis que regalar, a ti no tiene nada de fe, que te voy a desmarar. Cuando me detenete, si obro una voz, me he dicho, ¡Ay! ¡Ya me pichonó! Mi cabeza donde está, mi cabeza donde está. Mi cabeza donde está, mi cabeza donde está. Mi cabeza donde está, mi cabeza donde está. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mi cabeza donde está, mi cabeza donde está. 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 como una barra de borcareta. Aplausos 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 Ya, porque lo mismo que ande tenso ahí, en aquel momento te puedes ya. Como se ve que puedo demasiado, cuando lleno recinto que la visita, y cada vez que veo más avanzadas, mi madre te llevará, y en aquel momento te visitas. Y te sigo mirando el ayuntamiento, con mi momento cerca de renacer, ha presentado un poco su pavimento, arreglando barrique y con su pecho, por venir a hacer aquel cualquier hecho, una verdad, yo solo sé, me, 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 me. . . . . ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No creí que me envía la cuchilla en cuanto me lo vea el chocotón. Pensé, se acabó mi existencia, que me pongan a desviar, porque duele un montón, te lo pido, por favor. Que me lleven carvales que me reotó, al beso de 16 años, y ya no van a repuntar, le joltarán la cabeza como un pavo en Navidad. La cuchilla viene ahí, la gente se chaparrá, pero el miedo es pa' que la sangre no le vayas a aplicar. Una cuchilla se cayó y le dio un abezón, la gente se chaparrí, porque le ha dormido, una mujer pecadora, que bonita le pusió. Y yo que lo veo, pecadores, un tocó. A ver si tú tienes suerte, y le botoné, y por la mierda que tiene la buña, se le cuenta la mar, te la quiere cortar. A la cura del oro, y le chica mareo, y le cae espalda, y le manda a los pegas, y le pinta toa, y le pula en plena. De tierra y donde pueda cerrar, lo primero que se te pido me da la cabeza, cuando te la rupo la revolución no es esa. De niña que viene aquí, como no fueran a seguir, porque todo con la cabeza pudiera por allí. Así que no haces en el risa, la froncillo, como no te pudiera pasar desapercibido. Y entra en un almacén, sin provocar al pasar, y un gato de mi hogar, ya me la he intentado. Y decirle al peluquero, y la bar y con la comida, y te la de hoy a la cuerpo, en un ratito. Y un chiquillo, con su madre no pegarse, a la derecha y la cabeza, yo me escapo por mis mares, y la ese, yo no hay un paisita, el peluquero vencía, que te puso la cosilla, y por del ayuntamiento, que brindaste la fascia. Cuando me imagina reina, mi marina, mi marina, mi marina, mi marina, que brindaste la pirunidad, y la calle de ese barrio, con su mamá, la patrulla y la gata en el ser, con su mamá, la pared del estampo, pintó, tú eres el pepeón, que brindaste la pepeón, y la de hoy a la vida, y la de hoy a la misma, y la de hoy a la vez, que brindaste la pirunidad, y por de malos de plata, yo te pondría un momento, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!